Luis Larios Coquito, banana, ven, ven, ven y dame una nalgada Coquito, banana, ven, ven, ven y dame una nalgada Me viste pasar esa noche, para ser exacto eran las doce Yo te dije cómo estás, tú dijiste nada mal y aquí la cosa apenas iba a empezar Coquito, banana, ven, ven, ven y dame una nalgada Coquito, vainilla, ven, ven, ven y dame tu boquita Abraza mi espalda desnuda, que yo te invito a gozar esta aventura Tus ojitos chocolate, tus sudados pectorales son las frutas que me llevan A ese mar que me atrapa A ese mar que me atrapa Coquito, banana, ven, ven, ven y dame una nalgada Coquito, vainilla, ven, ven, ven y dame tu boquita Coquito, vainilla, ven, 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 ven y dame una mordida Coquito, vainilla, ven, ven, ven y dame una mordida Bomba, 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 bomba Cadera, cintura Cadera, cintura Me emperrea por encima de la luna Me emperrea por encima de la luna Poquito banana Me emperrea por encima de la luna Poquito genia ¡Suscríbete al canal!